Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y en este video hablaremos de un nuevo módulo que hemos realizado llamado socios de negocio. Este módulo lo que hace es agregar una pestaña como vamos a ver acá en clientes. Vamos a crear un cliente nuevo que se llame Michael y fíjense que acá agrego una pestaña que se llaman socios de negocio. Socios de negocio no es más que una pestaña que hace referencia a los socios o a los partners que tiene por defecto. Entonces voy a crear un partner que se va a llamar en este caso hijo de Michael. Voy a guardar, voy a venir acá, voy a buscar a Michael, voy a editarlo y voy a crear los socios de negocio. Por ejemplo hijo de Michael. Si quiero adicionarle una nota lo puedo hacer aquí por ejemplo para saber algo de ese socio. Bien, voy a pulsar sobre guardar y Michael puede tener tantos socios de negocio como partner system. Bien, le voy a poner Pepe también por ejemplo y voy a pulsar sobre guardar. Ahora vamos a presupuesto, vamos a crear un presupuesto, seleccionamos por ejemplo Michael, correcto. Y ahora si vamos a socios de negocio, fíjense como Michael automáticamente me salen todos los hijos que tiene Michael. En este caso selecciono hijo de Michael, voy a pulsar sobre añadir producto. Voy a poner un precio cualquiera, voy a guardar y así me quedaría la cel order con un socio de negocio. Eso me permite después hacer análisis de venta, por ejemplo si yo le vendo a una gran transnacional y esa gran transnacional tiene diferentes filiales. Yo puedo analizar, hacer un análisis de mis ventas en base a los socios de negocio. Independientemente que lo esté agrupando por cliente. Bien chicos, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.